Después de siete meses, logramos culminar con la estrategia de experiencias del corazón. Es una estrategia de la Secretaría del Adulto Mayor que busca visitar los 230 grupos que tenemos registrados y matriculados en la Secretaría. Estos grupos tienen aproximadamente 11,000 usuarios matriculados y reciben actividades víticas dos de cada semana. Están divididos en toda la ciudad y tenían como objetivo visitarlos, escucharlos, hablarles sobre toda la oferta que tiene la Secretaría del Adulto Mayor para las personas mayores de nuestra ciudad, abrazarlos y tener un espacio para compartir con ellos. Invitamos a todas las personas de nuestra ciudad mayores de 55 años a que pertenezcan no solo a estos grupos de actividad física, sino a toda la oferta que tenemos para ustedes.